Un blog es como un sitio web en donde un autor o varios autores publican textos o imágenes, inclusive videos, en donde expresan su forma de pensar o hacen una reflexión acerca de algún tema. Se van guardando todos los textos que ellos escriben, son como entradas cronológicamente, y conforme uno va entrando al blog, pues va apareciendo la última entrada que hizo el blog, en este caso, y por último estaría la primera, el primer texto o el primer aporte que hizo él. Las partes que lo componen, bueno, son básicamente, es el título del blog, de qué se trata el blog, el cuerpo del texto, y los comentarios, básicamente serían esos tres. El título, el cuerpo del texto, y un apartado en el que se pueden hacer comentarios, hay quienes lo omiten. En un blog educativo, aparte de los componentes o de los elementos que tiene un blog normal, debería tener como actividades que sean didácticas. Puede ser videos en los que se indican cómo hacer ciertos procedimientos, por decir, si es un blog de química, pues, incrustar un video, o adjuntar un video en el que se expresa cómo hacer cierto experimento, o si fuera un blog de educación artística, pues, a poner un video de cómo se puede hacer papiroflexia, o ciertas técnicas de pintura, cosas por el estilo. Un ejemplo para un blog educativo, un ejercicio, bueno, sería, bueno, yo haría introducir un texto, ya sea de una materia que se imparte en clase, para que los chicos lo lean, y al final ellos pongan su punto de vista de lo que les dejó el texto, o de cómo lo entendieron, después poner ciertas preguntas en las que haga pensar al chico de otra manera, no como lo más lógico, sino qué pasaría si, o poner ciertas variables para que el chico razone de otra manera, y después volver a poner un espacio para que el chico vuelva a escribir su reflexión del texto, y ver si yo igual, o realmente cambio de opinión. Es más que nada para ver, o para hacer a los alumnos más conscientes, más reflexivos, y que no se vayan nada más con la primera idea que se les queda, para que pregunten, para que se cuestionen de otras maneras. Es como yo haría un ejemplo.